Bueno, primero que nada, hablando de lo de manera integral, lo primero que tienen que hacer los jueces, las juezas, las magistraturas, es capacitarse. Eso es lo primero, porque no todos manejan la perspectiva de género, entonces, si tú no conoces los conceptos, pues no hay manera de que lo configures, no hay manera. Siempre vas a pensar de la manera tradicional y no vas a abrazar el concepto que estamos promoviendo. En otro sentido, cuando los homicidios no tienen una razón de género, a lo mejor te puedo decir un asalto, ¿no? Pero si en el asalto hay un análisis de saber que a lo mejor la persona sí era involucrada, sí era conocida y lo hizo ver como un asalto, si a lo mejor tuvieron una relación hace mucho, si tienen hijos juntos, si a lo mejor son compañeros de trabajo, entonces ya no es un robo. Entonces es muy importante que la persona, el que investigue y la persona juzgadora pueda hacer ese análisis. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué hay detrás? Como por ejemplo, no sé, una mujer policía, un hombre policía, hay una pelea, hay un conflicto, a lo mejor ustedes los cubren y dicen, ay, hay una riña entre policías, pero a lo mejor son pareja, pero a lo mejor tienen hijos, pero a lo mejor no tienen un aspecto familiar, pero hay una jerarquía dentro del trabajo y ella es la subordinada. Entonces tienen que aprender a leer esos conceptos para poder configurarlos. Entonces yo no tengo duda que de los homicidios que los marca aquí, los datos que traemos de la presentación, muchos de ellos fueron feminicidios, pero nadie los investigó como tal. Digo, podemos también recordar que no es un tema de feminicidio, pero es una sobreviviente y estuvo a punto de, es Alina. Alina lo primero que se le dijo que era un homicidio, pero realmente lo que hizo ella fue defenderse. Ella tenía todas las marcas en la piel, en la cara, la forma en que desarmó, que tú entiendes. Oye, si él empezó a agredir, ¿quién responde y quién se defiende? Entonces no es un homicidio, la realidad es que es una defensa legítima. Entonces necesitamos que las personas que se están encargando de revisar estos casos y analizarlos, aborden estas teorías para que sea más fácil. A veces a primera vista no es lo que es y se tiene que analizar cuáles son los elementos que van configurando. ¡Gracias!